Esta es Conchita, un torbellino de alegría y la primera en apuntarse a todas las fiestas, ya sean carnavales, cabalgatas o el Rocío. Sin embargo, un día, cuya fecha no olvidará, le cambió la vida. El día 13 de noviembre me quedé sin habla, me quedé sin fuerza, medio cuerpo muerto. Ese día no lo olvidaré nunca jamás en mi vida, que yo estaba abordando y yo me sentía un ahogo muy grande. Pero yo me quería aguantar, pero no me podía aguantar. Que yo perdía el habla, me notaba algo en la cabeza. Tras sufrir un hito de los familiares de Conchita, recibían la peor de las noticias. Su fuerza y su luz se estaban apagando. Ya eso se lo dijeron a mis hijos, mis hijos son los que pueden decir lo mejor, porque ellos son los que me dijeron que eran 48 horas los que me daban de vida. Y me repetía otra vez, en ese momento. Cuando su vida ya no corría peligro, Conchita se tuvo que enfrentar a las graves secuelas que le provocó un ictus. La pérdida del habla y la inmovilidad en gran parte de su cuerpo hizo que tuviera que comenzar desde cero. De afectarme, en el cerebro no me ha quedado nada. Hacia, brazos, piernas, gargantas, oídos, el ojo, eso nada más. La fuerza no la tengo. Esta mujer, que siempre ha sacado adelante a sus seis hijos y gran parte de sus nietos, tenía que asumir que todo había cambiado. Y ahora era ella la que necesitaba la ayuda de los demás. Mañana les mostramos cómo Conchita afronta este durobache que la vida le puso por delante. Tras sufrir un ictus, Conchita se propone superar todas las secuelas. Atrás quedan ya las horas de trabajo en su tienda o preparar comida para sus hijos y nietos como hacía cada día. Ahora tenía que comenzar desde cero y aprender de nuevo incluso a hablar. No podía decir, por ejemplo, el agua, dónde están mis niños. Ya sobre el habla que ya no podía yo ya hablar. Unas veces me daba por reír, otras veces ya me indignaba. Se acabó. Yo empecé a poderme mover de la pierna, cómo tenía que subir la escalera, cómo tenía que empezar a bajar la escalera. Sin embargo, para esta mujer no existía barrera alguna que le impidiese seguir adelante. Su familia y la entereza que Conchita ha demostrado en todo momento han sido sus mejores aliados para ir superando todos los impedimentos que este ictus le puso por delante. He quitado mi mesa con mi cilla. Me he movido con mi cilla. Y yo he estado con mi cilla. Es con lo que yo he estado. O sea, yo con días de mis niños, con mi cilla me he estado para yo poder ir andando. Andar porque yo caía para abajo. De hecho, no ando sola todavía. Voy con mi andada. Aunque el sentido del humor siempre ha estado presente en esta mujer, a veces las fuerzas flaqueaban y era difícil conseguir sacar una sonrisa. Lo más dura ha sido en no estar con mi gente en la tienda. Mi lucha, mi lucha. Con lucha y constancia, Conchita fue poco a poco superando las secuelas que dejó en su cuerpo un ictus. Sin embargo, este no sería el único golpe que el destino le pondría por delante. Cuando Conchita comenzaba a levantar el vuelo al ir superando las secuelas que le dejaron un ictus, la vida le volvía a poner una piedra en su camino. Me han seguido repitiendo cinco veces cinco ictus. La mano y la pierna, y en medio cuerpo. El día 22 de mayo me volví a repetir y me quedé de medio cuerpo para abajo, que yo ya no me podía mover. Al igual que Conchita, muchos andaluces se han visto en esta circunstancia. Sufrir un ictus, una enfermedad que limita sus capacidades y algo tan simple como subir las escaleras se convierte en una misión imposible. Tiene bastantes tipos de limitaciones. Primero, las que más se incapacitan suelen ser los problemas motores, lo que llamamos hemiparesia o hemiplejía, porque le impiden al paciente poder deambular adecuadamente. Después hay aspectos cognitivos. De ellos, indudablemente, la fascia, los trastornos del lenguaje son los más importantes. Ante una situación como la vivida por Conchita, son muchas las personas que se preguntan el por qué les ha ocurrido a ellos y qué ha sucedido para que sufran un ictus. El ictus, o también conocido como accidente cerebrovascular, se produce por dos causas. Por un lado, por lo que es un infarto cerebral, que es que se tape una arteria, o si no, por una hemorragia cerebral, que es que se rompa una arteria. Y son trastornos muy frecuentes en personas que tienen factores de riesgo vascular. Sin embargo, Conchita se aferró con fuerzas a la rehabilitación, esencial para vencer esta batalla y seguir adelante. Es indudable que los pacientes que hacen rehabilitación adecuada, ya sea de la hemiplegia o de la fascia, obtienen más beneficios que aquellos que no hacen rehabilitación. Conchita no ha dejado en ningún momento de afrontar su enfermedad con ánimo y entereza. Sin duda, para conseguirlo ha tenido un gran aliado. Mañana les mostramos cómo la gran familia de esta mujer ha jugado un papel vital en su lucha contra esta enfermedad. Largo de estos días, hemos ido conociendo a Conchita y su lucha por superar las secuelas que causaron en su cuerpo cinco infartos cerebrales. Una batalla en la que sus seres más queridos han sido, sin duda, su mejor apoyo para luchar y seguir adelante. Tenía que salir con fuerza porque no puedo, no me puedo permitir el lujo de yo faltar en mi casa, por mi hijo y por mi nieto y mi hijo. La vitalidad y alegría que Conchita siempre desprendía se habían apagado. Ya no era esa mujer incansable que siempre animaba a los demás, lo que supuso un duro golpe para su familia. Es una mujer muy activa, la mujer que tiene muchas ganas de vivir, pero no tenía muchas ganas de vivir. Y tenía muchas, siempre tenía sus ganas de risa, de sus carnavales, sus fiestas y todo, y verla no hablaba, no se podía mover por sí sola. Y la veía que no llora nunca y la veía con las lágrimas en los ojos, pues es durillo. Lo más duro es el verse tan activa, siempre. Y el tener que depender de nosotros es lo peor que ha llevado. Pero cuando las fuerzas flaqueaban, Conchita se hacía más fuerte para conseguir salir adelante y volver a ser la que era, algo que gracias a la rehabilitación iba recuperando. De que está en la gimnasia. Yo la veo muchísimo mejor, que siempre está ahí, la tenemos. Mamá, mira, te puedes cascar con la niña y nunca nos dice que no, aunque no pueda, pero que sí, siempre. Tras esta situación que el destino le ha hecho vivir a Conchita, ya no ve obstáculos en su camino. Mañana les mostramos cómo es ahora el día a día de esta valiente mujer que no dudó en plantarle cara a las secuelas de esta enfermedad. A lo largo de esta semana hemos conocido a Conchita, una mujer a la que un día, tras sufrir un ictus, le cambió la vida. Pues el día 13 de noviembre me quedé sin habla, me quedé sin fuerza, medio cuerpo muerto. Ese día no lo olvidaré nunca jamás en mi vida. Sin embargo, cuando Conchita comenzaba a recuperar la alegría y fuerzas que siempre le han caracterizado, otro bache en su camino le hizo retroceder en su recuperación. Un total de hasta cinco infartos cerebrales provocaron que su alegría y vitalidad se apagaran. Lo más duro es el verse tan activa, siempre. Y el tener que depender de nosotros es lo peor que lleva. Pero una vez más, Conchita demostró ser esa mujer valiente que siempre ha salido adelante. Su lucha, constancia y fuerza de voluntad le han ayudado a recuperar esa vitalidad para sacar a los suyos adelante. Llevo mi casa, llevo cinco personas y llevo la tienda. Desde septiembre llevo aquí, en la tienda ya de fijo. Antes la he tenido cerrada. Esto me ayuda a todo, todo. Porque hablo con una, me río de una, me hablo con otra. Vienen con penas, ellas se van con alegría, yo me quedo con alegría. Nos he quitado las penas, ya está, y aquí ya estamos. Conchita es el mejor ejemplo. Gracias a un duro trabajo de rehabilitación, el cariño de su familia y a que nunca perdió la esperanza, esta mujer ha conseguido vencer esta batalla. Una batalla que asegura que se puede ganar. Si se consigue salir, salir, por lo menos le da unos fuerzas. Aprecio más la vida. Y aprecio más eso. Ya no es lo mismo que antes abriega que yo traía. Yo he traído día y noche, yo ha sido día y noche. Ahora ya más tranquila. Ya lo tomo más tranquila. Conchita es imparable. A pesar de la enfermedad que le ha tocado superar, nunca pierde el sentido del humor. Y siempre está dispuesta para ayudar a los demás. ¿Quieren saber cómo lo ha conseguido? Hoy nos lo cuenta en nuestro plató. Imparable, incansable, con mucha fuerza de voluntad. Ha recuperado el habla, que era lo más difícil, porque sufrió cinco ictus. La tenemos aquí, Conchita. Gracias. Gracias a ustedes. Nos ha contado su historia durante toda la semana. Lo primero es cómo te encuentras. Pues muy bien. Sí, ya te veo. Muy bien. Te he venido guapísima. Muy bien. Y después me... Como dije aquel, me han retocado un poquito. Te han retocado un poco. Claro. Pues estoy muy bien. Estás bien. Bueno, ¿qué es lo más difícil en todo este tiempo? ¿Qué es lo que más te ha costado recuperar? Lo digo porque precisamente, doctor López Trigo, acabamos de recibir una llamada, la de Joaquín, la de Isabel, que nos hablaba de su marido, de Joaquín, que le está costando salir del infarto cerebral. Bueno. ¿Qué es lo que más te costó a ti, Conchita? A mí es costarme. Lo primero, ya pasar a la vida que hay que seguir para adelante. La vida que hay que seguirla. Y yo, lo primero a lo que ha sido agarrarme, ha sido mis nietos, mi hijo, mi casa, y tenés que sacar a mis hijos para adelante. Es lo único. Yo no me he agarrado ni enfermedad, ni me he agarrado nada. Nada más que... Yo cuando yo estaba en el... Cuando yo ya me desperté del Intu, primero del segundo, porque me dio primero en el ambulatorio del pueblo y después me dio en la ambulancia. ¿Te repitió en...? En la ambulancia. Entonces, que yo creo que esa ha sido más mi salvación. Y entonces, yo, toda mi cosa era que mi mano no me se quedara cerrada. Y entonces, fue toda la cosa es salir yo para adelante. Cuando yo ya me desperté, yo desperté y yo ya me vi allí en la UBI y decía, ¡ay, mis nietos! Yo me acordaba de mis nietos y de mi hijo. Mis nietos. Y que tenía una niña que hacía la primera comunidad una nieta y que yo no la iba a ver. Pues yo tenía que salir para adelante. Y han escondido ya cuando ya me sacaron de la UBI. Yo, mientras estuve en la UBI, estuve sin moverme. Pero cuando ya me sacaron de la UBI, pues fue cuando ya fui, que yo a un día con una pelota, que mi rehabilitador me estuvo diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y ha sido también muy importante en la recuperación de Conchita. Pero la familia, vital. Yo quiero, Conchita, que mire lo que le vamos a poner en el programa. Tenemos ahí un monitor. ¿Usted puede mirar? Mire, Conchita. Abuela, pues muchas gracias por estar con nosotros, acogernos, y que no te pongas más mala, que te queremos y que te cuides. Pues nada, abuela, que te quiero mucho, que no cambies nunca y que no sigas haciendo los trajes de los carnavales. Abuela, que te necesitamos para la cruz, que no te pongas más mala. Abuela, yo quiero que no te pongas más mala, que no sigas siguiendo los trajes de los carnavales, que sigas siguiendo las reinas de los carnavales. Abuela, espero que te pongas bien y que seas muy buenas y que me ayudas mucho. Yo le digo a mi madre que esto es una sorpresa para que vea que no estás sola, que siempre está que no estás sola, y que vea que estamos todos los hijos con ella y que le pedimos que siga con ese coraje, con esa fuerza y que siga para adelante. Abuela, te queremos mucho. Bueno, Conchita, se lo esperaba. No, no me lo esperaba. Que tiene los ojos ya humedillos. Sí, sí los tengo humedillos, aunque no lloro mucho, pero sí los tengo humedillos. Claro que sí. Doctor López, digo. Bueno, yo quiero... Esa es mi lucha. Eso. Esa es mi lucha. Esa es mi lucha y eso es lo que yo me hace a mí vivir. Eso es lo que me hace a mí no acasarme. Eso es lo que me hace a mí no eso. Ahora llegan los carnavales y ya están pensando en los carnavales. ¿Qué les voy a hacer a los carnavales? Los trajes. Los trajes. No pueden faltar los trajes. Los trajes. Fíjate qué forma de estar bien, que coser requiere... Coser y bordar. No veas, la apuntas con las dos manos. Ah, y bordar porque no he traído los trabajos. He hecho la Virgen de Rocío la he hecho en tu bordado. Y los pañuelos de primera comunión de todos y de la calle lo he hecho también. Pues tiene que seguir haciéndolos, Conchita. Entonces, este muchacho, el rehabilitador, me dijo no lo hagas así, te pones así, con la mano y vas moviendo los dedos. Y vas moviendo los dedos y vas a poco a poco. Poco a poco. Bueno, yo quiero una frase rápida del doctor López Trigo porque nos tenemos que marchar ya. Primero darle las gracias en nombre de los enfermos a los que está ayudando desde aquí. A los profesionales también nos ayuda a ver que todo lo que ponemos para que la gente mejore lleva eso. Y me quedo con una cosa, y es ponerse siempre una meta. La comunión de la niña, ya mismo casamos a Violeta, que la tenemos por ahí. Esa es la siguiente meta. Siempre una meta en la rehabilitación. Muchas gracias. Conchita, muchísimas gracias por habernos contado la historia, por habernos enseñado tanto, por estar aquí, que se siga recuperando tan bien como la vemos. Y gracias con letras mayúsculas. Y gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.